El rectorado se tomó el día martes, previo a que se trate el veto en el Congreso. Allí lo hicimos de forma pacífica, no se impidió ninguna actividad. Ahí organizamos una olla popular, se organizaron comisiones de limpieza, de seguridad, de comunicación y de esa forma pudimos garantizar la seguridad de todos nuestros compañeros y de las instalaciones. Hoy estoy en estas jornadas de presupuesto universitario, pero también para contar un poco cuál es la situación que estamos viviendo los y las estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo, para poner un poco sobre la mesa la situación que estamos viviendo hoy y lo crítico que se vuelve a venir a estudiar. Así que celebro que podamos tener estas instancias de discusión y poder venir a compartir con el resto de los claustros un poco cuál es la situación de cada claustro en este contexto, para seguir nutriendo la lucha por la educación pública, gratuita, laica y de calidad. Muchos compañeros y compañeras han estado en la lucha y en la toma del rectorado estos días. Desde los centros de estudiantes hemos estado acompañando esta lucha y venimos un poco participando de las asambleas porque creemos y apostamos por la lucha estudiantil y creemos que es importante encontrarnos en asambleas y poder democráticamente pensar en las intervenciones, en las ideas que tenemos para llevar a cabo frente a la crisis que estamos viviendo y que está viviendo la universidad. Estudiantes, hemos apelado a nuestros centros de estudiantes como las entidades representativas a que nos acompañen, lamentablemente muchos centros han desoído nuestras peticiones, también muchas organizaciones y agrupaciones políticas han querido desmovilizar, pero bueno, reconocer el carácter de la asamblea, de las personas autoconvocadas, de los partidos y de los gremios que sí nos han acompañado, en agradecerles y bueno, a seguir construyendo la unidad. Nosotros ayer tuvimos una intervención en el Consejo Superior, no se les permitía entrar ni a los alumnos ni a los docentes en un momento, luego logramos entrar, luego lograron entrar los alumnos casi a la fuerza, pero bueno, de todo esto que se ha vivido estos días se sacó la declaración de persona no grata a los legisladores que traccionaron contra la universidad pública, que son egresados de universidades públicas, de colegios de la universidad, específicamente acá de la Universidad Nacional de Cuyo, y que trabajan en esta universidad. Además se han hecho intervenciones artísticas, carteles, clases públicas, se han llevado a cabo diversas asambleas, y desde los centros de estudiantes también, acompañando y celebrando que nuestros compañeros se organicen y se refleje en estas acciones que se están llevando a cabo. Y en este momento están saliendo cientos de estudiantes autoconvocadas y de distintas agrupaciones movilizándose. Estamos muy contentos de saber que a pesar de que mi ley vetó la ley, lo que logró hacer fue despertar a todo un movimiento estudiantil que no es solo acá en Mendoza, es en un montón de universidades del país que no estamos dispuestos a volver a nuestras casas cuando nos arrebatan el presupuesto así. Hay que desconfiar de que no se acomode esta situación, la verdad, o sea, nos están quitando el futuro enfrente de nosotros y parece que a la gente no le importa verdaderamente. Como estudiante vengo precisamente en defensa de la universidad pública porque pienso que es parte esencial también de la cultura argentina, de la sociedad argentina. No podemos permitir que cualquier gobierno venga y reduzca los derechos, nos quite derechos sociales que han sido adquiridos a través de la lucha de los trabajadores, gracias a la gente que siempre sale a marchar a defender sus derechos y no podemos claudicar en esta lucha que es tan importante para la sociedad argentina y para demostrarle al mundo también y a los gobiernos de ultraderecha que no pueden pisotear al pueblo. Si queremos salir de la pobreza tenemos que dar educación, menos represión, más educación. ¡Gracias!